Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va eso? Bueno, hoy tenemos un nuevo vídeo en el que te voy a explicar cómo editar un vídeo de YouTube sin programas y paso a paso como siempre, ¿vale? Aquí tienes un poquito la chuletilla de lo que te voy a explicar en el vídeo, voy a aumentar un poquito el zoom y bueno, estos son los pasos que vamos a seguir, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es entrar a YouTube y, bueno, seguir estos pasos, ¿no? Si no tienes una cuenta de YouTube, aquí te voy a dejar en el vídeo, te va a salir un aviso de cómo crear una cuenta de Gmail, ¿de acuerdo? Y ya una vez que tienes una cuenta de Gmail, pues también vas a tener una cuenta de YouTube. Pues bueno, voy a seguir todos estos pasos, ¿de acuerdo? Y vamos para allá, venga va. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, escribir en Google, YouTube, perdona, y vamos a entrar en YouTube. Exacto, yo ya tengo mi canal, fíjate aquí mi canal, ¿vale? Entonces lo que vas a hacer para editar un vídeo de YouTube es clicar aquí y le vamos a dar donde pone Creator Studio. Vale, lo siguiente que tienes que hacer es clicar aquí donde pone crear. Exacto, vamos siguiendo los pasos que tenemos aquí en la diapositiva, ¿vale? Crear y ahora vamos a venir aquí donde pone editor de vídeo. Exacto, perfecto, bien, fíjate que aquí tenemos estas opciones, ¿vale? Aquí tienes tus vídeos, esto lo voy a quitar, que eran pruebas que he hecho antes, ¿vale? Lo quitamos, fuera. Aquí, en esta zona de aquí, vas a tener todos los vídeos subidos. Entonces, si no tienes un vídeo subido, pues ya sabes, lo puedes subir. Si quieres hacer pruebas sin subir un vídeo, pues vamos a usar esta opción de aquí, que son vídeos de libre derecho, ¿de acuerdo? Son vídeos que tú puedes utilizar. Bajamos la barrita y te van saliendo vídeos. Puedes buscar la temática que tú quieras, por ejemplo, vamos a escribir WordPress, ¿no? Y le damos al intro y nos va a buscar vídeos relacionados con esta temática. Estos vídeos son de libre uso, tú los puedes utilizar, ¿de acuerdo? Porque el creador ha puesto que son vídeos de Creative Commons en la licencia de uso. Muy bien, pues podemos, yo que sé, podemos coger, venga, va, este, ¿no? ¿Cómo instalar WordPress en tu servidor? Bueno, por ejemplo, muy bien. Y fíjate que hago, ¿eh? Con el botón izquierdo te pones encima y arrastras y lo dejas aquí. Vale, ya tenemos ese vídeo. Bien, luego el vídeo lo vamos a poner, opa, lo vamos a poner en pausa. Tú tienes estas opciones en soluciones rápidas, tal como te pongo en el esquemita. Tienes, puedes darle, que clique y se aplica una corrección automática, ¿de acuerdo? Aquí puedes controlar el, va a tardar un poquito, ahí está. Se supone que ha corregido, pues, el brillo, ¿eh? La resolución. Aquí tienes también el brillo, ¿no? Que lo haces manual, ya no pones la corrección automática, sino que lo haces manual. Más brillo, menos brillo, el contraste. Lo puedes poner a cámara lenta. Puedes rotar el vídeo, ¿eh? Si ves que, yo que sé, lo has subido al revés, pues lo puedes girar. Fíjate que ahora lo voy a girar. Claro, me queda, me queda muy mal, ¿no? Voy a... Ahí, esto, claro. Cada vez que haces un cambio, pues, se... Se auto-reproduce. Muy bien, bueno, es mirar, ¿no? Tuve jugando con estas opciones, pero en principio no tenemos que tocar nada de esto, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más tienes? Tienes los filtros. Aquí le puedes dar a un vídeo que tú subas un filtro de antiguo. Fíjate cómo queda, ¿eh? Queda en blanco y negro. Queda todo en blanco y negro. Y simplemente clicando en el filtro y ya está. No tiene nada más. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos insertar... Uy, perdón. Podemos insertar... Aquí, si clico dentro, ¿eh? Una vez clicas aquí dentro, te salen estas opciones, ¿vale? Si clicas fuera, fíjate que clico fuera, ya se quitan las opciones. ¿Por qué se supone que no estoy trabajando en el vídeo? Voy a quitar el sonido. Ahí. Se supone que no estoy trabajando en el vídeo. Si quiero trabajar editándolo, clico aquí. ¿Has visto? Vale. Lo voy a poner en pause. ¿Qué más opciones tenemos? Aparte de los filtros, el texto. Podemos poner texto a un vídeo, ¿vale? Vamos a poner... Curso de WordPress para... Ah, curso de WordPress. Vale. Fíjate. Y automáticamente, el texto... Ahora clico aquí fuera. ¿Eh? Clico aquí fuera. A ver. Me ha salido el texto. Bueno. Vamos a clicar dentro del vídeo. Ahí. Le vamos a poner texto. ¿Eh? Texto WordPress. Le damos a activar texto. Porque si no, no va a funcionar. Y ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Fíjate. Curso de WordPress. Aquí le puedes cambiar el tipo de letra. ¿Eh? Fíjate. Le podemos... Yo que sé. Económica. Y te cambia el tipo de letra. ¿No? Le podemos... La negrita. La cursiva. El tamaño. Por ejemplo, si quieres un tamaño muy pequeñito. Pues le pones XS. ¿Ves? ¿Cómo cambia? Luego el color. Pues dices... No, blanco no lo quiero. Lo quiero... Rosa. Pues venga. Le pones... Igual no queda bien. Tú tienes que ir jugando. ¿No? Yo lo voy a dejar blanco. No. Quiero que no esté alineado a la izquierda. Quiero que esté centrado. Pues... Le doy al centro. Ahí está. Fíjate que quedaría mucho mejor. ¿No? Quiero que esté en la parte no inferior. Quiero que esté en el centro. Bueno, en el centro no queda bien. Porque hay texto por ahí. ¿No? No. Quiero que esté arriba. Pues en la parte superior. ¿Vale? Fíjate cómo queda eso. Anchura del banner. Opacidad del banner. Pues bueno. Eso ya tienes tú que ir jugando. Y ajustándolo a como tú lo quieras. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Luego, además... Además de poner un texto. Podemos poner audio. Aquí, ¿ves? Audio. El audio se puede, digamos... Ajustar. Se puede regular un poquito. Si el audio del vídeo, pues... Está muy alto. De origen. Pues lo puedes bajar. ¿De acuerdo? Y bueno. Todas estas opciones de aquí. De agudo. Todo, todo, todo. Básicamente, yo lo que utilizo... Este de panning. No sé qué es. Pero... Estos son los bajos. Los agudos. Yo utilizo el volumen. ¿Vale? Si me ha quedado muy alto el vídeo. Pues le doy un tono, pues... Un poquito más bajo. Y ya está. ¿No? Y para salir de estas opciones. O le puedes dar a la X. O clicas aquí donde no hay nada. Con el botón izquierdo. ¡Pum! Yo voy a clicar con el botón izquierdo. Lo pongo en pause. Y bueno. Seguimos con opciones. Aquí puedes añadir una foto. Si clicamos aquí. Estas opciones son para añadir fotos. Vamos a añadir fotos al proyecto. Y bueno. Tienes que subirlas. ¿Vale? Yo le voy a dar aquí a subir fotos. Clicamos aquí. Y vamos a subir una foto cualquiera de prueba. ¿No? Por ejemplo... A ver... Yo qué sé. Esta. Y le doy a abrir. Y subimos una foto. Ahí está. Y la arrastras a donde tú quieras. La puedes arrastrar aquí. O dentro del vídeo. Yo la voy a arrastrar aquí a la derecha. Muy bien. Y ahora fíjate que ya tendremos... Esto es la foto. Lo que dura. Y el primer vídeo. Si clicas fuera... Mira lo que pasa. Lo que pasa. Perdona. Ahí. Vale. Pues... Bueno. Tenemos el primer vídeo. Esto. Fíjate que se puede arrastrar para avanzar. ¿No? Porque si no... Te pones aquí encima y clicas con el botón izquierdo y lo arrastras. Ahí está. Lo arrastramos. Y aquí vamos a ver, digamos, la transición que hace. Como no hay ninguna transición aplicada, pues el corte será muy brusco. Le damos al play. A ver si avanza. Sí, ¿no? A ver... A ver... Vamos. Tarda un poquito. Y ahora pues tendría que salir la imagen. Esta imagen de aquí. Porque el vídeo es esto. Esta parte del primer vídeo y luego pues la foto. ¿Sí? Vamos a darle un poquito más para adelante. Uy, ahora ya me pasa. Pero bueno. Ya ves que es lo que hace. Es una transición. Vale. Pues de esta manera tú puedes añadir fotos. La foto también la podríamos poner aquí. Claro, te queda adelante. ¿Has visto? Esto se puede arrastrar también. La foto la puedo arrastrar y ponerla aquí atrás. Y ya me quedarían las dos fotos y luego el vídeo. ¿No? Si quieres eliminar una foto, le das a esta X. Exacto. Vale. Otra cosa que no he explicado... Bueno, espérate. Espérate. Vamos a ir por orden. Luego, ya hemos terminado con lo de las fotos. ¿No? Podrías clicar aquí donde pone música y elegir una pista. Una pista de audio. ¿No? ¿No? Esto es música de libre derecho, es música gratuita, puedes usar sin problema. En esta pestaña puedes elegir las categorías de música. Fíjate que hay un montón. Si quieres poner música hip hop, pues aquí tienen las recomendaciones. Si te sabes el nombre, lo escribes directamente y te lo encontraría. Siempre que sea música de libre derecho. Y aquí le das al play y puedes escuchar cómo quedaría la música antes de, digamos, ponerla al vídeo. Si la quieres poner al vídeo, fíjate lo que pone aquí. Pone arrastrar. Pues, clicas aquí en la canción que tú quieres y la arrastras y la dejas aquí. Pop. Muy bien. Y ahora esto, fíjate que se puede arrastrar. Esto sería la canción, pero claro, aplicada a este vídeo de aquí. Si queremos ponerla a todo el vídeo, lo que vamos a hacer es clicar fuera. Vamos a clicar fuera. Y ahora la vamos a aplicar a todo el vídeo. Vamos para allá. La arrastramos y la dejamos ahí. Y esto, clicamos y arrastramos. Sí, no, con esto ya estaría puesta. ¿Vale? Estaría puesta. Mira, lo que nos está pasando, que ahora me estoy fijando, es que claro, el vídeo dura... El vídeo dura 11 minutos y la canción solo dura 3 minutos. Entonces lo que voy a hacer para que quede mejor es, voy a borrar este vídeo, clicándole aquí. Me voy a ir a los vídeos de libre derechos, aquí. Y voy a coger un vídeo de menor duración. Por ejemplo, este lo clico aquí, lo arrastro y lo pongo delante. Fíjate que sale esta franja azul. Cuando salga esa franja azul, sueltas con el botón izquierdo. Así. Y ahora ya tengo un vídeo cortito y la foto, ¿no? Entonces ahora sí que puedo ir a buscar lo que es el audio. Vamos aquí, a buscar el audio. Así. Voy a ponerlo en silencio para que no moleste. Y el audio, ahora sí, aquí tengo la duración, un minuto, ¿no? Pues voy a coger este de un minuto con 11. Y ya sí que lo arrastro, me va a coger, pues, a los dos, ¿no? Me va a abarcar tanto la foto como el primer vídeo, ¿no? Si quieres ajustar el audio a la diapositiva, lo largo, pues puedes arrastrar aquí. Clicas con el botón izquierdo y lo ajustas justo ahí. ¿Ves qué queda? Clicas aquí con el botón izquierdo y lo ajustas. Muy bien. Vale. Pues ya hemos puesto el audio. Si quieres quitar el audio, pues clicas aquí y se eliminaría el fragmento de audio. Perfecto. Pues voy a clicar aquí fuera donde no hay nada para seguir trabajando con las opciones del vídeo general. ¿De acuerdo? No estoy en ningún fragmento ni en este ni en este. Lo pongo en pause. Vale. Lo siguiente que me queda por explicarte es las transiciones. Porque si te das cuenta de aquí a aquí va a pegar un cambio muy brusco. Entonces lo que voy a hacer es clicar aquí donde pone en esta zona de aquí. Y vamos a instalar, vamos a aplicar un desenfoque. Entonces lo mismo. Simplemente arrastras, lo dejas caer aquí en medio. Has visto la franja azul y sueltas. Y ya, digamos, el desenfoque de dos segundos queda aquí. Voy a avanzar un poquito. Clico con el botón izquierdo y me llevo esto aquí. Ahí. Y ahora verás cómo va a quedar este desenfoque. Le damos al play. Y va a avanzar, va a avanzar. Y ahora va a haber un cambio de dos segundos que va a pasar de esta transición a esta transición. Fíjate. Se desenfoca. Y ya está. Quizás habría que ponerle un segundo, ¿verdad? Entonces, para ponerle un segundo, clicas aquí en medio y aquí, ves que pone alterar duración. Clicas y arrastras y lo voy a poner a un segundo con dos, por ejemplo, ¿vale? Y suelto. Y ya vamos con la transición. Arrastramos, arrastramos esto aquí con el botón izquierdo. A ver qué transición me hace. Le doy a play. Y vamos a ver si ahora queda un poquito mejor a transición. Bueno, fíjate. Queda bastante mejor. Y bueno, igual que esta transición de desenfocar, podríamos añadir un fundido. Podríamos poner aquí. Y ya tendríamos un fundido. Esto sería el vídeo. Pues lo voy a arrastrar hasta que quede. Uy, que he cogido la música. Un segundo. Clicamos fuera. ¿Vale? Clica y así. Y cogemos esto. Lo llevamos aquí. Para ver cómo quedaría la transición. Le damos a play. Eso sí. Ahí estaría, ¿vale? La transición. Si quieres eliminar la transición, le clicas aquí. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿qué más me queda? Aquí. Esta opción de aquí que pone título centrado. Si quiero añadir un banner. ¿No? Esto. Pues bueno. Vamos. Clicamos fuera del vídeo. Así, aquí. Y le vamos a poner un título centrado. Esto es lo mismo de antes. ¿Vale? Añadimos. Lo arrastramos. Y lo dejamos caer aquí. Digamos el título centrado. Quizás podría ir delante del vídeo, ¿no? Ahí. Lo dejamos caer ahí. Y aquí ponemos, pues, vídeo de prueba WordPress. Ahí está. Luego, color de fondo. Pues le ponemos un color de fondo, pues, por ejemplo, rosa. ¿Vale? Y ahora el texto tamaño mediano. Pequeño. Para que quede. Ahí está. ¿Vale? Y el color de letra, pues, lo dejamos blanco. No tiene muchas opciones. Negrita o cursiva. ¿De acuerdo? Y aquí, entre esta y esta, pues, quizás también le podríamos poner una transición. Clicamos aquí donde pone cerrar o aquí, donde no hay nada. Y vamos a ponerle una transición. Vamos aquí a las transiciones. Y voy a elegir, pues, este, el barrido. Y lo arrastro aquí, entre el título y el primer vídeo. Y le puedo reducir la duración a 1,2. Ahí. Perfecto. ¿Vale? Fíjate. Este sería. Ahí está. Igual esto, pues, ¿ves que ha durado muy poco? Pues, clicas dentro y lo hacemos durar más. En vez de 0,2, que no ha durado ni un segundo. Ahí. Ponemos 4. Vale. Entonces, ahora fíjate que tarda un poquito más. 4 segundos. Y ya vendría... Espera. Voy a clicar fuera. Clico fuera. Y ahora empieza otra vez a reproducirse. ¿Ves? Ahí. La transición. Mira qué chulo queda. Y luego ya, pues, el vídeo que dura 57 segundos. Vale. Muy bien. Pues, pues, yo qué sé. Yo creo que ya está todo lo que te quería explicar. ¿Vale? Hemos visto todas las opciones. Si tienes vídeos tuyos. Por ejemplo, yo aquí tengo mis propios vídeos que he subido. Pues, yo tenía por aquí una intro que no la utilizo. Y que me había currado bastante. Pero últimamente no la estoy poniendo en mis vídeos. Estaba por aquí. También la podrías poner, ¿no? Podrías juntar un par de vídeos. Tres vídeos. Los que tú quisieras. No sé dónde está la intro. La tenía por ahí. Pero simplemente sería coger un vídeo que tú tengas y lo arrastras al su sitio. Y ya está. ¿Vale? Y luego le pones una transición entre vídeo y vídeo. Y ya te quedaría mucho mejor. Bueno. A lo que íbamos. Yo voy a cerrar. Voy a quitar este vídeo. Voy a quitar también este. Porque... Bueno. O lo voy a dejar. Venga. Y ya para terminarlo. Para... Una vez que ya has terminado. Lo que tienes que ponerle es un nombre. ¿No? Vamos a poner vídeo. Vamos para allá. Vídeo de prueba. Ahí sí. Y por último darle a crear vídeo. Y ya se te va a crear tu vídeo. Pues con la música. Con las fotos que tú hayas puesto. ¿Vale? Con los títulos de presentación. Con las transiciones. Con todo. Le voy a dar a crear vídeo. Para que veas dónde se va a crear. Eso sí. Tarda un ratito en crearse el vídeo. ¿Vale? ¿Dónde lo vas a encontrar? Bueno. Pues lo vas a encontrar aquí. Donde pone... Vamos aquí a las tres rayitas. Le damos... O no. Lo vas a encontrar más fácil. Aquí en gestor de vídeos. ¿Vale? Clicas aquí debajo del vídeo. Donde pone gestor de vídeos. Y aquí lo vas a tener. Va a ser el primer vídeo que tenga. Va a salir arriba. ¿Ves? Vídeo de prueba. Ahora está preparándose. Pero dentro de unos minutos. Como dura muy poquito. Ya tú lo podrás... Lo tendrás listo. Para publicarlo en YouTube. ¿De acuerdo? Luego ya tendrías que darle... Bueno. De hecho ya está público. ¿De acuerdo? Y... Y luego activarías la monetización. Le pondrías la miniatura. Pondrías el título. La descripción. Y bueno. Lo dejarías listo para que se vaya posicionando bien en YouTube. Pues yo creo que ya está. Esto es todo lo que te quería decir. Yo creo que hemos visto... Hemos visto todo esto. Que hemos planteado al principio del vídeo. Y ya. Como siempre. Pues muchas gracias por estar ahí. Te invito a suscribirte. Ya somos casi 3.600 personas. Si te ha gustado el vídeo. Ayúdame. Y dale a me gusta. Para que yo sepa que el vídeo. Pues es interesante. Que tengo que hacer contenido similar a este. Y si tienes alguna duda. Alguna sugerencia. Algún comentario. Pues me la dejas aquí debajo del vídeo. Y... Y ya está. Pues nada chicos. Muchas gracias por estar ahí. Y... Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Hasta pronto. Chao, chao.